Viernes 2 de agosto, bienvenidos a Informativos Mancha Centro del Campo de Kriptana. El programa de Feria y Fiestas está en la puerta de salida y nos tiene preparadas más de 100 actividades gratuitas. Ayer se hizo oficial la presentación del mismo en el Ayuntamiento de Campo de Kriptana. Una feria que contará a lo largo de todo el mes de agosto con más de 100 actividades de todo tipo, completamente gratuitas, con el único objetivo de que todos podamos disfrutar de nuestras fiestas patronales. Una programación que damos a conocer a través del ya tradicional programa de feria, que podrán adquirir de forma física en los próximos días, a partir de la semana que viene en la Casa de Cultura, como ya es tradicional, y en formato digital a través de la página web y de redes sociales a lo largo de esta próxima mañana. Tiene un hilo conductor en homenaje a Isidro de las Heras con motivo del centenario de su nacimiento. Entre otros artículos, hace referencia a artículos institucionales, como ya es tradicional, con una carta a Francisco Escribano, cronista oficial de la villa y también con paisaje real y soñado de la mancha. Además, rendimos homenaje a aniversarios como el de la cabalgata de los Reyes Magos en nuestra localidad, que cumple su 80 aniversario en este 2024, o que ha cumplido, mejor dicho, su 80 aniversario en este año, al 70 aniversario de Bodega Símbolo, al 50 aniversario de la Escuela de Pintura o de Aspana. Una feria que se desarrollará de forma oficial del 23 al 28 de agosto, pero que trae como platos fuertes en la preferia el concierto de ultrarumba, tributo a estopa, este próximo sábado, día 3, y que organiza el Espacio Natura en colaboración con el Ayuntamiento, o la ya tradicional preferia party, el próximo día 17 como preámbulo oficial de nuestra feria y fiestas. Ya metidos en la semana de feria, no faltarán los esperados concursos gastronómicos, las calderetas, las paellas y las gachas, cuyas inscripciones se llevarán a cabo en la Casa de Cultura también a partir de la próxima semana. Los bailes del Bermú, la ruta de bares junto a la charanga e incluso aún una novedad este año. Este año vamos a incluir el primer bingo musical que hemos titulado Polichinela, que hemos nombrado Polichinela, en homenaje a nuestra paisana Sara Montiel y que tendrá lugar el próximo también día 25, día de las paellas en la carpa municipal. No faltarán sin duda nuestra gran fiesta yeyé en la Sierra de los Molinos, en la noche o en la madrugada, ya casi del 24 de agosto, con la actuación de Fórmula Yeyé, acompañados del gran Marcos Galván. La noche de feria en el Auditorio Municipal comenzarán el sábado 24 con el concierto de Hueco, más DJ Herencia. Seguirán el domingo 25 con uno de los mejores tributos a Manolo García, con lo mejor del último, más DJ Chus Escribano. El lunes, día 26, día del Manchego, día que rendimos homenaje a nuestras tradiciones y a nuestras raíces, con el ya tradicional cantajuegos y la gran actuación de la orquesta Nuevo Versalles. El martes 27, con el concierto de Otra Movida y José Jim. Y, por último, cerraremos las ferias y fiestas el miércoles 28, comedia tradicional, con el Día de los Mayores y su revista tradicional de variedades. Por último, solo me queda agradecer un año más la gran implicación de todos y cada uno de los colaboradores del programa de este año, ya que sin ellos sería muy difícil su edición. Además, un agradecimiento expreso a todos y cada uno de los trabajadores municipales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil y miembros de la comisión de fiestas. Desde hoy podremos visitar en la planta baja del Museo del Posito la exposición del certamen de pintura de Villa de Campo de Cristana. Y en la planta alta queremos rendir homenaje, como decía bien Berna, a Isidro de la Sera recopilando imágenes de la Fototeca Municipal. Del 12 al 17 de agosto podremos disfrutar de los conciertos del Festival Arte entre Gigantes y la noche del 14 de agosto, como ya es tradicional, disfrutaremos de la 32ª edición de la Gala de los Premios Burleta. Y finalizamos esa pre-feria con folclore, el 17 de agosto con el Festival Nacional de Folclore de la Mancha, aquí en nuestra Plaza Mayor. Y arrancamos con los días de feria y contamos, como no, con nuestra filarmónica Beethoven. Este año nos ofrecerán un espectáculo muy diferente al que estamos acostumbrados. Arrancan el día 24 con el Concierto Eurosinfónico, el día 25 lo dedicarán a Copla, como una banda sonora de nuestras raíces, y finalizarán el día 27 con un homenaje al que fuera director de la banda don Bernardo Gómez en conmemoración por el centenario de su muerte. En una nueva edición de la Fiesta de la Poesía tendrá lugar el día 26 de agosto en el Teatro Cervantes y en esta ocasión haremos el nombramiento de hijo predilecto a título póstumo a don Domingo Miras Molina, un gran dramaturgo cristianense. No se nos pueden olvidar los ausentes que tendrán su día grande el día 27 con una ruta guiada, tiempo de vino y rosas, de la mano de José Manuel Cañas Reillo. Y ahora sí, finalizamos los días de feria con teatro, como no puede ser de otra manera, con la obra Goteras, interpretada por Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate. Las entradas ya se pueden adquirir desde hoy en el Pósito Real o en la página web www.campodecristana.es. Y cerramos los actos culturales el 8 de septiembre con nuestra tradicional Fiesta de la Vendimia. Pues yo quiero empezar agradeciendo antes de nada a los 22 clubes deportivos de la localidad y a todos los deportistas, a la coordinación de deportes de este ayuntamiento y a todos los consejes que trabajan día a día, a la Comisión de Deportes que ha sido la encargada de desarrollar este novedoso apartado en el programa de ferias de actividad deportiva. Va a haber una línea temporal, en esa línea temporal van a poder ver todas aquellas actividades que se han realizado a lo largo de todos estos 12 meses, además de todos los campeonatos que han disputado los diferentes clubes y deportistas de Campo de Cristana. Para finalizar en el programa encontrarán en una tercera cara un mosaico de fotos de todos los deportistas de Campo de Cristana. En breve tendremos partido de fútbol veteranos, tendremos como novedad torneos de fútbol sala, también un cuadrangular que llevarán a cabo las peñas de fútbol de Campo de Cristana a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, Acuatlón, Carrera Popular, Caliche, Petanca, Ajedrez, toda la actividad habitual que tenemos en feria en Campo de Cristana y que esperamos que todos lo disfruten, sin olvidar el Día del Agricultor que también prácticamente es considerado como actividad deportiva donde tenemos arada con mula, tendremos también tiro de lazadón y tendremos también habilidad con tractor en la ermita de San Isidro. Estas son unas fiestas salvaguardadas por nuestro patrón, el Cristo de Villajos, que ya descansa en la iglesia parroquial. Ayer, día 1 de agosto, a las seis y media de la tarde, como no podía ser de otra manera, se celebró la Eucaristía en honor a nuestro patrón, Cristo de Villajos. Pues sí, una tarde, un año más, una tarde calurosa y una tarde de mucha expectación y nervio, porque aunque la traída del Cristo de Villajos siempre surgen nervios, surgen cosas que, bueno, pues te hacen de estar un poquito intranquilos. Es de agradecer un año más la subasta que hemos tenido, las cuadrillas que ha empujado y eso demuestra la devoción que tiene al Cristo porque han sido bastante las cuadrillas que desde aquí agradecemos que haya empujado por la procesión traída y llevada de nuestro patrón. Lo próximo es el novenario, el día 15 empezamos y asamblea entre media del novenario el día 18, culminando con la procesión del día 23, que es cuando comienzan las fiestas en honor a nuestro patrón. Entre tanto, el Santuario del Cristo se fue llenando de más y más criptanenses, devotos y apasionados que quisieron acompañarlo en su traída. Una vez terminada la misa, la capilla abrió sus puertas para ofrecer al mundo un año más la imagen del Santísimo. Anderos, cuerpos de seguridad, peregrinos y músicos ya estaban preparados y ansiosos por salir en paseillo acompañando al Cristo. Tambores listos, cornetas preparadas, zapatillas abrochadas para comenzar la travesía hacia su primera parada, el Cerro de San Isidro. Una vez allí, después de una larga caminata a ritmo frenético, tocaba un pequeño descanso donde se pudo disfrutar de zurra fresquito y titos para disipar el cansancio y la calor. Tras este pequeño parón, los anderos se echaron la imagen de nuevo a los hombros, para continuar su trayecto también en paseillo hacia el pueblo, donde el resto de criptanenses esperaban su llegada. Allí, la imagen junto a sus acompañantes descansaron en las portas, donde la filarmónica Beethoven cogió el relevo a la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación. También se unieron las damas y corporación municipal que terminaron de acompañar al Cristo hasta la iglesia parroquial. Decirles en último lugar que hoy, sobre las 5 de la tarde, emitiremos la retransmisión del Pleno Ordinario del 29 de julio. Y ya el fin de semana, el sábado a las 10 y media de la noche y el domingo a las 12 y media de la mañana, les ofreceremos la gala del pregón de Feria y Fiestas 2024 y la proclamación de las nuevas damas. Hasta aquí el informativo de hoy. Que pasen un buen fin de semana.